Tanto Ramiro Colmenares, el director de los embajadores vallenatos, como Robinson Damián aparecieron en su vida para acompañarlo a la tarima no sin antes conocer un poco su talento y sus virtudes ya que un fiasco en esta plaza podría ser de gran perjuicio al evento vallenato más importante del mundo y ese era un riesgo que ni la fundación ni las estrellas se permitirían correr ¡Muy bien! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta muy fuerte! ¡Afinado! Puede ser una promesa la grande de la abuela lo felicitamos y vamos a ver la tarima en la tarima que nos lo hace Templo, el vallenato en el mundo aquí se encuentran los mejores músicos vallenatos del mundo los mejores cantantes, acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, en fin es el evento que le abre las puertas tanto al acordeonero como al cantante es el trampolín para la fama, ¿no? es el máximo galardón para un acordeonero y para un cantante subirse a la tarima Francisco Lombre y que no hay nervios porque vamos a hacer todo como y te sientes el grupo y chévere, te damos toda la confianza en nosotros vamos a ver, yo me di cuenta que tienen una voz muy buena así que tranquilo, ustedes suelen cantar con nosotros con la confianza y más bien gracias por seguir toda nuestra música espero que grabes un disco pronto y vaya bien chévere y seguro que la hay muy bien los embajadores están llegando para toda la gente que está aquí en la plaza Alfonso López la máquina del sueño un canal nacional y la verdad que queremos hacerlo con mucho cariño con la venia de la dirección del festival de la leyenda vallenata un muchacho se le hizo el sueño quiere cantar con los embajadores ha venido la televisión nacional a firmarlo y vamos a presentar a los hombres y vamos a presentar a los hombres y vamos a presentar a los hombres y estamos, que no están, o sea hoy se han buscatado por mí capaño y lo Cabinet ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!